En este vídeo especial navidad vamos a conocer el alumbrado de Madrid, pero no solo eso, sino que también me vais a conocer. Así que nada, mi nombre es Jaime y estáis en el canal de Guarda Forestal. Vamos con el vídeo. Este vídeo es para daros las gracias a todos, a todos mis suscriptores, los más fieles, los más antiguos, que siempre estáis ahí, que siempre veis mis vídeos y que siempre me apoyáis. De verdad, gracias de corazón este último año, este primer año 2019, intentaré salir más, no en todos los vídeos, porque también tengo muchísimos vídeos grabados, ¿no? Ya como es obvio tengo bastantes vídeos grabados y he estado pensando que no tengo ningún especial de navidad. El año pasado tengo muchos vídeos, que algunos me dan hasta vergüenza ajena, ¿no? Vamos a admitirlo. Pero el año pasado tengo bastantes vídeos sobre yendo por Jaén, visitando montañas, pero este año no he podido ir a Jaén. Iré más adelante, eso sí, lo prometo, intentaré grabar algún especial, pero he pensado, ya que vivo en Madrid, ¿por qué no darnos una vuelta para que vosotros, los suscriptores, que sobre todo sois muchísimos de Sudamérica y para que también suscriptores de toda España, vean el alumbrado de Madrid? Así que vamos a ver este vídeo especial navidad, viendo el alumbrado de Madrid. Así que, ¡vamos por allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!